Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu canal Formed Profe Eric. Búscanos en Facebook como Maestros Dejando Huella. En esta ocasión te vengo a dar a conocer el documento con las orientaciones generales que ha publicado la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla con respecto al modelo educativo a distancia. Para ello vamos a entrar a la página oficial de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y nos vamos a dirigir al apartado en donde se encuentra OrientaMED básico, descarga el cuadernillo aquí, le vamos a dar un clic. Una vez descargado el archivo nos presenta lo siguiente, OrientaMED guía para el fortalecimiento del modelo de educación a distancia, educación básica. Posteriormente nos presenta el directorio, el equipo editorial, el índice e introducción. En este nos dice que el modelo de educación a distancia promueve la implementación de estrategias para el trabajo en casa. Además indica que el propósito de la guía es fortalecer la estrategia estatal del modelo de educación a distancia, el cual debe de construirse principalmente por el docente y en colectivo docente. Este documento brindará apoyo para construir la propuesta pedagógica, además de asegurar los procesos educativos los cuales sean incluyentes, flexibles, independientes y colaborativos. Para ello te invito a considerar una serie de pasos siguientes. A continuación te explicaré brevemente en qué consiste cada uno de los nueve pasos. 1. Identifica las características de tus estudiantes. En este nos dice que debemos tener con claridad los alumnos que cuentan con computadora, internet, incluso los que carecen de herramientas digitales. Además de contar con los medios para distribuir materiales impresos, como lo son los medios de transporte, repartidores y otros medios los cuales nos sirvan para proporcionar dichos materiales. 2. Conocer las posibilidades y limitaciones familiares, como lo son los horarios laborales, números de hijos y otras vulnerabilidades. Para esto es de vital importancia conocer los aprendizajes previos de los estudiantes, estilos de aprendizaje y factores que pudieran propiciar el abandono escolar. Estos son elementos esenciales que pudimos haber recabado en nuestro diagnóstico de aula. 2. Establecer metas. Nos indica que debemos establecer de manera concreta lo que se quiere lograr a partir del modelo de educación a distancia, considerar aspectos reales principalmente. Recordar que el currículo no se abordará de manera total debido a la contingencia, por ello es importante priorizar contenidos que sirvan como base para generar otros aprendizajes. Para esto las metas deben de ser alcanzables, observables, medibles, cuantificables, con tiempo definido y además deben de ser la base para construir las actividades. Acá podemos observar tres ejemplos reales de metas alcanzables, los cuales no precisamente deben de estar impresas en los cuadernillos, ya que esto es principalmente para el uso del colectivo docente. 3. Elabora un cronograma. Es importante realizar un cronograma que permita organizar y gestionar mejor los tiempos de trabajo, señalar fechas y horarios, para mantener comunicación virtual o presencial siempre y cuando sea con sana distancia. Además de establecer fechas de recepción y de entrega de cuadernillos, horarios en los que estemos disponibles para así poder contar con el tiempo para poder realizar actividades personales. Esto lo podemos encontrar en el punto E en donde nos indica este apartado en el cual muchos docentes han estado comentando acerca de esta saturación de labor. 4. Propicia canales efectivos de comunicación al interior del colectivo docente. En este se recomienda llevar a cabo una buena comunicación al interior del colectivo docente, en donde exista coordinación con docentes de grado o asignatura, para así compartir estrategias, material, así como cronogramas y otros elementos fundamentales. 5. Fortalece la difusión. En este nos hace referencia para fortalecer las estrategias para así hacer llegar las actividades a los estudiantes, generar canales de comunicación con madres y padres de familia, mantener contacto frecuente con estudiantes para así aprovechar recursos de la comunidad, como tienditas, transporte, vecinos y otros medios de comunicación local. 6. Implementa estrategias de mediación. Es meneste recordar que la mediación es la manera en que enseñaremos a los estudiantes los recursos didácticos que ocuparemos, la orientación y la manera en cómo se hacen las observaciones a lo trabajado. Este puede darse en tres momentos. Indicar con claridad las actividades y logros, acompañamiento durante el ciclo escolar con motivación y un tercer momento con la retroalimentación para fortalecer los aprendizajes. 7. Diseña tu material de trabajo. En este punto nos hace referencia que el cuadernillo es una manera muy práctica para darle a conocer a los alumnos las actividades y la forma de evaluación. Para esto, sugieren lo siguiente. Priorizar los aprendizajes. Que las instrucciones sean claras y sencillas. Que utilicemos un lenguaje apropiado en primera persona. Tomar en cuenta la diversidad de materiales. Implementar la metodología aprendizaje situado. Que la evaluación sea congruente. Que las actividades promuevan conocimientos transversales. Además, este cuadernillo debe contener elementos mínimos como son los datos generales de identificación, el tema, la sesión, el producto, propósito, fechas de actividad y entrega, momentos del aprendizaje situado y la autoevaluación. 8. Formula estrategias de evaluación. En este nos menciona que debe ser un proceso organizado, sistematizado y diseñado por el docente. En donde se recabará evidencia de lo trabajado y se realizará la retroalimentación. Para esto, es importante considerar lo siguiente. Priorizar las necesidades de los estudiantes. Una planeación previa a los temas a abordar. Conocer qué es lo que vamos a evaluar. Además, los instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Hacer énfasis en procesos y no en resultados. Y utilizar listas de cotejo. Se hace referencia que además de evaluar aprendizajes, debemos evaluar el avance con respecto a las metas establecidas y algunas acciones con respecto a la puesta en práctica de este modelo de educación a distancia. Principalmente lo que se está llevando en el cuadernillo, el acompañamiento, la difusión, la atención, entre otros temas importantes. 9. Promueve la carpeta de experiencias. Nos da a conocer que la carpeta de experiencias es para visualizar el avance de los alumnos, obtener información sobre sus dificultades que presentan, para así crear posibles soluciones. En estas encontrarán el producto integrador de cada sesión, en donde se sintetizan los distintos aprendizajes. En consiguiente nos presenta unas sugerencias finales, en donde se da a conocer que durante los próximos meses se pondrán a disposición mesas de ayuda, materiales digitales y multimedia, una oportunidad para que así exploremos nuevos caminos. Y por último se nos presentan algunos ejemplos de cuadernillos, los cuales estos serán realizados de acuerdo a la creatividad de los docentes, en donde las actividades educativas sean simples, concretas y efectivas. A continuación te voy a presentar el ejemplo de un cuadernillo en donde se aplica esta metodología del aprendizaje situado. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pudiste observar, en esta no se encuentran especificando cada uno de los apartados, sin embargo, se encuentran implícitos dentro de las actividades. Ahora te muestro otro cuadernillo en donde sí se ven reflejados cada uno de los apartados que corresponden a esta metodología. ¡Gracias! 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 Hasta aquí la información con respecto a este documento que emitió la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Esperemos si esta información te sirva de mucha ayuda para tus clases a distancia. Posteriormente te compartiré un ejemplo del cuadernillo que se aplica en preescolar, el cual ha estado difundiendo la Secretaría de Educación de Puebla. Dale like para que más compañeros docentes del Estado de Puebla lo vean y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para visualizar todo el contenido que promovemos en este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!